El trailer de Spider-Man lejos de casa ha llegado y le da a los fanáticos de Spidey y de todo el mundo su primer vistazo a la nueva película del arácnido, la cual se estrena el 5 de julio. Hay mucho entusiasmo en todo el trailer, ya que vemos que Peter Parker viaja al extranjero en un viaje escolar solo para encontrar muchos más problemas de los esperados. A continuación les traeré un análisis del trailer con los momentos más destacados, mientras nos preparamos para la próxima aventura en pantalla grande del hombre araña. Spider-Man puede estar obteniendo su propio horotrip en Far From Home, la secuela de Spider-Man Homecoming, pero todavía tiene cosas buenas que hacer en su ciudad natal. A medida que analizamos todo lo que sucede en el primer trailer de la película, primero vemos a la tía May y a Peter unirse para recuadar fondos para las personas sin hogar. Olvídense de que Peter murió en Avengers Infinity War, suponemos que Endgame explicará su regreso. Ahora que May sabe que su sobrino ha estado divirtiéndose como un lanzador de redes sobrehumano, están usando la celebridad de Spidey en su beneficio. En el reciente videojuego de Spider-Man lanzado para PlayStation 4, ayudar a las personas sin hogar en el centro comunitario Fist fue una gran parte de la narrativa. Tony Stark no es el único que pone los ojos en la tía de Peter. Happy regresa para hacer una donación extravagante a la causa, pero notablemente se congela y empieza a coquetear con la tía May, por lo que Peter se siente un poco incómodo. Algo notable es que el cheque que trae Happy está firmado por Pepper Potts y no por Tony Stark, ¿será que veremos su fin en Avengers Endgame? A medida de que Peter comienza a empacar para su excursión a Europea, que espera que solo sea una vacación normal y totalmente en un super, se detiene en su tienda favorita, que aparentemente se ha convertido en un punto de referencia en el vecindario. ¿Recuerdas cuando algunos chicos malos lo hicieron estallar en Homecoming? Podemos ver a Spidey balanceándose por la estación central y en el fondo podemos ver una construcción en lo que era la Torre de los Vengadores. ¿Será que llegamos a ver el edificio Baxter o la Torre de Oscorp? La maleta de Peter cuenta con las iniciales BFP, que asumimos que significan que una vez perteneció a su difunto tío Benjamin Parker. Homecoming no se sumergió demasiado en la pérdida de Ben, porque esa historia ya se contó muchas veces en la pantalla grande. Pero pequeños detalles como este mantienen viva su memoria. El estreno en El Extranjero resolvió otro misterio para nosotros. Resulta que Peter realmente no quería llevarse el traje, pero May se aseguró de que estuviera preparado. Las chispas están volando entre Peter y MJ a medida de que avanzan por Europa. Qué bueno conocerte Spider-Man, lo siento Ned, pero Nick Fury de Samuel L. Jackson está secuestrando tus vacaciones. El exdirector de S.H.I.E.L.D. quiere reclutar a Peter para una misión. Varias criaturas elementales han emergido y están atacando partes del continente, según la simnosis oficial. Con una nueva película de Spider-Man viene un nuevo traje de Spider-Man. Tom Holland debutó con las novedades de su personaje en un episodio de Jimmy Kimmel Live, pero aquí extiende sus alas, por así decirlo, mientras va a atacar a esas bestias elementales. Los elementales de Marvel Comics son entidades misteriosas que viajaron de un universo a nuestro universo en algún momento antes del 3500 a.C. Son virtualmente inmortales y sus orígenes son confusos. Aquí vemos al elemental que pasa por Magnum en los cómics, un ser hecho de roca. Fury y María Hill están haciendo todo lo posible para defenderse de él, Pero las balas no son las mejores herramientas contra este gran enemigo. Zephyr, el elemental del aire, parece estar haciendo caer este puente de Londres. Hellfire, el elemental de la llama, es el líder de esas criaturas malvadas en los cómics. Aparecen lejos de casa como una cosa sucia que gotea magma caliente. Brutos desconocidos con armas asaltan un restaurante casi vacío cuando comienza un tiroteo. ¿Podrían tener algo que ver con la línea motivacional de Happy con Bitter? ¿Estás completamente solo? ¿Tus amigos están en problemas? ¿Qué vas a hacer al despecto? ¿Quién es el traje sigiloso en calidad oficial? ¿Es este otro de los regalos de Star Wars subprotegidos? ¿Uno de los artilugios de Fury? ¿O una actualización directamente del adolescente Brainiac? ¿O uno de los videos del set de Holanda? ¿Qué monster va a pitir siendo golpeado con aguas mientras estaba en un puente en Venecia e Italia? Algunos pensaron que la corriente en chorro provenía de Heiderman, un notable villano de Spider-Man. Pero manteniendo con los elementales, este sería Heidron. Jake Gyllenhaal está jugando a Misterio. En los cómics es uno de los adversarios más famosos de Spidey. Aquí al parecer, el personaje parece al menos comenzar la película como un aliado. Según Collider, que estuvo presente en Brasil para el panel de la Comic Con Experience de lejos de casa, Nick Fury recluta al Misterio para ayudar con la crisis elemental porque como dijo Gyllenhaal, él es el único que realmente los entiende. Pero, ¿qué pasa con Misterio? En los cómics, Quentin Mech era un especialista de efectos especiales que se convirtió en un malo. Aquí la energía y los símbolos que giran alrededor de Misterio en vuelo se parecerán a un hechizo del Doctor Strange. ¿Es Misterio entonces otro alumno del Camortag? El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dice que la diversidad será un elemento importante de estas películas. El mundo de Spiderman continúa reflejando el mundo en el que vivimos. Tony Revolori regresa como Flash. And Yuri Rice regresa como Betty junto a Ned de Jacob Atalon. Pero Remigy, la estrella de los locos ricos asiáticos, también se une a la pandilla esta vez. Todos son fanáticos de Spiderman, pero Flash aún odia a Peter. Espero que les haya gustado este video análisis, si es así denle un gran me gusta y suscríbanse a mi canal, les aseguro que no se arrepentirán. Por cierto, mi amigo Zamora subió un video haciendo un unboxing de Marvel Legends de Iron Spider, así que si lo quieren checar se los dejaré en una tarjeta y también en la descripción. Además, no se pierdan mi reseña de Titans y la explicación del final, la cual subiré más adelante. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos la próxima. Y recuerden, Spiderman lejos de casa, abren los cines el 5 de julio.